Las calles de Babilonia, antes vivas y vibrantes, estaban desérticas. Sus habitantes habían muerto o huido. Quienes quedaron atrás sufrían en agonía, capturados, torturados y transformados. Pero el príncipe no reparó en esto. Tal era su obsesión con el vizir. Estoy impresionado. Oh, genial. Vuestra opinión me importa mucho. ¿Ese es vuestro agradecimiento al hombre que acaba de salvaros la vida? Primero, no me habéis salvado la vida. Yo lo hice. Segundo, no sois un hombre. Solo una voz sin cuerpo. Un fantasma. Y tercero, yo no os he pedido ayuda. Desde luego, no la necesito. Aunque admiro vuestra arrogancia, haríais bien en mostrar algo de respeto. Y vos haríais bien en quedaros callados. Me distraéis y ya no estamos solos. ¿Y la próxima vez retomo el relato desde aquí? Vamos, ponlo con los otros. ¿Por qué no os hacéis esto? Nos hemos hecho nada malo. Guarda tus lamentos para quien le importe. Debería hacer algo. Adelante, lanzaos hacia la muerte. Eso les vendrá muy bien. Porque siempre tengo que estar de guardia. Vamos, vigila esta casucha de ruida. Voy a partida de tiempo. Voy a partida de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ir con él? ¡No! ¡No me llevéis allí! ¡A cualquier lugar menos allí! Ahí abajo ocurre algo. Sea lo que sea, continuará hasta que le rotéis al vizir. No podéis ayudar a esa gente. Vale. Entonces vamos a darnos prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siempre es posible. ¡Gracias! La defensa de Babilonia Debo continuar desde aquí Reanudaré la historia desde aquí la próxima vez Babilonia resiste La ciudad no está tomada aún Quizá mi padre siga allí ¡Gracias! ¿Qué ocurre? ¿Alguien nos ayuda? ¿Quién anda ahí? Me habéis hecho un gran favor Mostraos para que pueda daros las gracias Qué extraño Tal vez... No, qué tontería pensar eso No me engañarán No me engañarán Ya no quedan tejados Eso parece Habrá que desviarse Pero sigamos avanzando Y de nivel de la calle Encontraremos la forma de regresar a los tejados Eres una voz interna insistente ¿No crees? Bueno, alguien tiene que tomar las decisiones ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Esto no tiene buena pinta. Esta cosa solía ser un hombre. Estaba ahí cuando Caidina murió. ¡Vaya! Resulta atractivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que quiere daros un beso. ¡Gracias! ¡Ah, pues no! ¡Bien por los ojos, príncipe! ¡Si no os ve, no os podrá matar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!